Marco, ¿qué comparativo tenés hoy del partido? ¿Puedes decir que es con un nivel parecido al de la MLS o muy superior al otro equipo? No, no podemos hablar de nivel parecido, definitivamente es la Premier League, es una de las mejores ligas del mundo. Son de los mejores equipos de clase mundial y sabes que esta liga es muy joven, está creciendo, sí, es una liga muy competitiva también, sí, claro, pero claro, estamos hablando históricamente, no se puede comparar. Así que, nada, creo que para nosotros era un lindo reto jugar con un equipo de este calibre y ver en dónde estamos, también saber cómo estamos parados en la temporada y saber cómo es un roce internacional. Es de las primeras veces que te suceden dos cosas este año, primero que una enfermedad te dejé fuera de un partido, eso no había sucedido, ni siquiera las lesiones, y segundo, te sacan más amarillas este año que en otras ocasiones. Sí, el otro día me sorprendí a ver tantas amarillas que tenía, todos los años son diferentes, de hecho, ahí había años que no tenía ni una amarilla, no, me iba hasta con el first play del equipo. Pero, nada, no sé cómo explicar, son cosas que pasan y, pues bueno, hay que ir trabajando, creo que me quedo fuera para el partido siguiente y eso creo que me va a ayudar también para recuperarme, como mencionabas, estuve enfermo y pues esa parte la tengo que mejorar, no otra vez prepararme bien, estuve tomando mañecina y estuve bastante en cama, entonces tengo que otra vez recuperar al 100%. ¿Te has sentido contento que muscularmente has estado muy bien? ¿A qué atribuís eso? ¿Mucho trabajo físico? Han sido muchos partidos los que has jugado. De hecho, normalmente yo parezco mucho problemas musculares, es lo único que a veces me molesta un poco en la temporada, pero de hecho creo que he trabajado bastante de fortalecimiento, creo que ese es uno de los secretos que me está ayudando mucho a estar fuera de direcciones y eso me tiene contento. Vienen muchos partidos, he jugado muchos partidos y, bueno, hay que estar preparado para ellos, ¿no? Así que nada, estoy trabajando fuerte y, como te digo, volver a sentirme 100%. ¿Queda algo claro de tu futuro, Marco? ¿Todavía no se define nada? No, 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 como te digo, vamos a seguir hablando de lo mismo, todo esto va despacio, todo lleva paciencia y pueden pasar cualquier cosa siempre, como te digo, pero hoy por hoy estamos acá, seguimos trabajando fuerte acá y esto es lo que es el fútbol, ¿no? Me quedó una duda, cuando cambiaste camiseta con Landon Donovan en el partido del Galaxy, ¿qué se dijeron? Vi mucha confianza de parte de ustedes dos. No, con Landon Donovan, de hecho, estuve en el juego de estrellas del 2010 y, pues, lo conozco, y contigo nos saludamos y todo, hay una relación, pues, no se puede decir amigos, pero sí muy conocidos, ¿no? Y, pues, la verdad, aparte, un muy buen jugador, muy buen tipo y, pues, claro, aprovechamos la oportunidad para cambiar la camiseta con él. Pocas veces cambias camisa, ¿verdad? Sí, la verdad que pocas veces, pero sí lo hago también ya, intento tener nuevas porque también ya tengo equipos anteriores, ¿no? De años anteriores, entonces, tratar de tener algunas que no tengo antes, ¿no? Gracias, Marco.